Arrancamos así, tarde noticias, información en vivo y en directo desde este momento hasta las 5. Lo más resaltante que se va originando a esta hora, Rolando, y sin dudas esto se centra en ese punto. Exactamente, nuevamente la cárcel de Tacumbú, ya vamos a ir rápidamente hasta Leila Jiménez porque vemos humo. Leila, esto sale del interior del penal, ¿qué se sabe hasta ahora? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Rolando Sol? Sale del interior y por momentos un poco más intenso y por otros un poco más leve el humo negro. Ahora ya prácticamente nada que sale desde el interior de la penitenciaría. De hecho, segundos antes de esto escuchamos algunas explosiones, no sabemos si hay algún tipo de petardos. Y ya directamente veíamos el fuego por una ranura de lo que es la puerta que da con el patio de la penitenciaría. Y ya posteriormente el humo que fue saliendo en dos puntos con cierta distancia. Ahora continúa esto, una conferencia de prensa a la que ellos convocaron los propios reclusos para las 15 horas. Pero hasta el momento no hay autorización de que podamos ingresar como medios de prensa para esta conferencia. Donde según las informaciones preliminares estos reclusos, este grupo de reclusos busca dar a conocer información sobre el paradero en este caso. O al menos la situación inicial de lo que ocurrió con el personal, con el agente policial Oliver Lescano. Ya recordarán ustedes lo que ocurría la semana pasada, se hablaba de una fuga en principio de este agente policial. Posteriormente ya las declaraciones del ministro de justicia, Barchini, que generaba también mucha molestia en estos reclusos. Porque hablaba de que incluso este oficial de policía pudo haber sido asesinado dentro de la penitenciaría. Y bueno, con respecto a esto entendemos que es el mismo grupo el que quiere dar a conocer también una información. Específicamente mostrar un video al respecto, Rolando. Bueno, acá también ya estamos viendo las primeras imágenes del interior de Takumbú, donde vemos que hay fuego definitivamente. Los internos muy a pleno ya enseguida con esa imagen. Ahí está, en uno de los sectores se observa que están arrojando. Serían, no sé si son telas o pedazos, algo así para poder. Claro, de alguna manera igual son elementos sumamente inclamables. Lo que ayuda a que esto se siga esparciendo y hablamos de un punto que es una bomba de tiempo. Exacto, bastante peligroso. De hecho, la humareda negra que se observa desde afuera es ya producto de esto. Leila, son las primeras imágenes que estamos recibiendo del interior de la cárcel. Seguramente vamos a ir recibiendo más videos también para ver cómo está la situación ahí adentro de Takumbú. Volviendo contigo, Leila, hasta este momento no hay ninguna información si se va a autorizar. Tampoco se sabe ni quién es el portavoz, ¿verdad?, de los internos. Hasta el momento, no, Rolando, pero acá hay familiares. Te parece, vamos a ver si podemos escucharles también a ver qué ellos dicen y qué conocimientos también tienen ellos acerca de estas declaraciones que ellos quieren dar. ¿Ustedes son familiares acá de los reclusores? ¿Ustedes saben algo de lo que ellos quieren contar en la conferencia? Y la verdad que yo no puedo hablar ahora mismo. Soy familiar con orgullo y valor. Soy del clan Rotela. Solamente esa palabra puedo decir. Más tarde voy a seguir hablando. ¿Son ellos los que quieren ofrecer la conferencia? Sí, son mi familia que quieren hablar. ¿Y va a ser el portavoz, no? No sé, eso es lo que no sé. No puedo hablar más. Solamente esa palabra puedo decir. ¿Pero qué sabe? ¿Se va a retrasar la conferencia? La verdad que no sé, no sé. ¿Se estuvieron hablando con una autoridad acá de la penitenciencia? No puedo hablar solamente de esa palabra puedo decir. Entonces, Rolando, estamos aguardando nosotros. Claro. A ver si es que hay novedades. En breve va a haber novedades, no dicen. El tema de la ley es que acá dicen piden por la prensa. Claro. No hay alguien que se diga que es el portavoz de ellos y que quiere hablar en nombre de los internos. Lo que dicen también es que quieren divulgar unos videos. Eso es lo que sea. Pero tiene que haber un responsable, una autorización por parte del Ministerio de Justicia también para que esto se dé. O sea, no es tan simple. Claro. Estos procesos entendemos que es algo básico que se tiene en cuenta en este tipo de circunstancias. Hasta el momento, nada de eso fue confirmado, Leila. Y tampoco vemos un dispositivo muy grande policial. O yo me estoy confundiendo en cuanto a medidas de seguridad. ¿Vemos fuego ahí? ¿No hay ningún otro organismo que esté rondando el penal? Mira, ¿están acá los de apoyo táctico, comisario? ¿Podemos hablar un ratito? Estamos en vivo. Para saber un poco cuál es la información que ustedes tienen también, porque acá los reclusos convocaban a conferencia de prensa. Escuchábamos algunas bombas, veíamos ya humo negro desde adentro. Y hasta el momento, exactamente qué hay adentro no sabemos. Nosotros también, así como ustedes, estamos expectantes. Estamos tratando de esperar acá a alguien de la penitenciaría, algún representante que nos pueda brindar alguna información. De acuerdo a eso, hacer algunas planificaciones. ¿Se les escucha un poco inquietos a los reclusos, comisarios, teniendo en cuenta los gritos? Generalmente es movimientos normales cuando ven movimientos de efectivo policial por acá. Porque ellos lo que más les molesta es nuestra presencia. Pero vamos a ver, estamos esperando al jefe de seguridad para preguntarle cuál es la situación real y de acuerdo a eso ahora. ¿Hasta ahora tiene alguna directiva, alguna indicación? No, no, nada, nada, nada. Estamos buscando algún representante de acá a la penitenciaría para conversar. ¿Para resguardar simplemente están por acá? Ahora mismo hay perimetral. Esa es nuestra función principal primaria y después vemos ahora de acuerdo. Pero se le convocó a ustedes. Nosotros vimos eso a través del medio de prensa, lo que ellos tenían esa intención. Pero no sabemos. Vamos a ver, acá estamos esperando al jefe de seguridad. ¿Cuál es la información que tiene desde el interior ustedes? Nada, yo en particular nada. ¿Están como sobreexaltados allí en el interior? Se le escucha, se escucha que hay bombas, esas cebollones, eso que se escuchan. Lo he visto a través de la televisión, a través de ustedes que quemaban colchones. Nada más, más de eso nada. ¿Cuál es el conocimiento del posible ingreso de la prensa para que puedan difundir un video? Y eso te digo, yo solamente he visto a través de las publicaciones de los medios que ellos convocaron. Más nada. Ahí está el comisario, entonces, Balvin Ovega. Mientras, aguardando también nosotros aquí algunas indicaciones. ¿Cómo escucharon? ¡Ale, no familiares! ¡No familiares acá! O sea que esa chica siempre está en todos los incidentes que se da. Creo que es familiar de ellos. Ya lo vimos también la vez pasada en la sede de Araceli cuando se dio ese incidente también. De hecho, ella se identifica como parte del clan Rotella. Sí, y vamos a... hasta ahora tenemos esa imagen. Yo sé que adentro también hay mucha gente. Seguramente vamos a acceder a más videos de cómo está adentro actualmente Takmú. Porque se habla que los internos quieren hablar, quieren... No sabemos... Mostrar algo. Claro, mostrar algo. Ellos dicen que quieren hacer referencia al caso del policía que tenía vinculación con el caso del militar que en sus tiempos libres era abólico fue asesinado. Que supuestamente se escapó algunos... El ministro al menos había dicho en una reunión en Buru Villarroga de que supuestamente recibió información de inteligencia que lo mataron allí adentro. Y cosas como esas. Bueno, vamos a seguir escuchando lo que dice Leila. ¿Por qué vos querés decir algo a la prensa acá? A ver si podemos conversar acá con alguna de las personas que están adentro. Ahí se escucha bien. ¿Básame con un periodista ahí? ¿Querés que te pase con la periodista? Estamos en vivo nosotros. Ahora hay algo que ustedes quieran decir. Ahora están en vivo. Pueden hablar. Estaba acá. Queremos hablar nosotros, pero acá hacia adentro. Acá el director no permite que la prensa pueda entrar y hablar y dar la copia al video. ¿Dónde tenemos que ese muchacho está con vida? El policía. ¿Y dónde está? ¿Un video donde se le ve con vida al policía? Sí, y queremos entregarle a ustedes. Queremos entregarle a ustedes personalmente porque no confiamos. No confiamos en el ministro, no confiamos en el director. Y a ustedes mismos le queremos dar el video para poder atrasar a la cosa. El director no quiere que entre la prensa ha hablado con nosotros. ¿Cuál es el que el policía oye? El director no quiere hablar con la prensa, pero el director no quiere. La calumnia con nosotros. ¿Dónde está el policía? Hasta ahora no hay autorización para que la prensa ingrese, pero ¿podemos acceder nosotros al video que ustedes tienen? No, pero queremos nosotros de ahí del portón hablar con ustedes y mostrarle el video. Vamos a pasarnos ese video. Vamos a pasarnos el video a donde este muchacho dice la fecha y que ese fugó de la cárcel y que no está muerto él. Como dice, como dijo ese ministro Bachini que no va a entrar acá para poder controlar la cárcel y va a costar vida humana. Lo que dijo él es muy grave. Que no va a contar que él no va a decir como las cosas más. ¿Cuándo grabó él el video, Lescano? ¿Cuándo grabó ese video? Ese video que ustedes tienen, ¿de cuándo es? ¿Dónde se le ve al policía? Bueno, vamos a ver. Y por eso ustedes batallan, ustedes son la prensa. Ustedes tienen autoridad de poder la potestad de poder entrar en cualquier lado. Nadie se le va a impedir eso. Pero usted tiene que hacer su parte de hacia ahí también para que puedan ingresar ustedes. Porque nosotros hacia este lado como interno tenemos poca autoridad de poder meter a ustedes hacia estos lados. Porque el director no quiere que ustedes entren porque el director no le convierte que esto se aclare. ¿Pero vos me podés decir de qué fecha es el video del policía? El director estaba prohibiendo que ustedes entren acá a hablar con nosotros porque no les conviene esto, revelar la verdad, lo que está pasando realmente acá. ¿Pero si no nos dejan entrar? ¿Ustedes pueden facilitarnos ese video por el número de teléfono? Bueno, nosotros queremos que se hable a ustedes y de paso a hablar con ustedes. Pero el director le está prohibiendo la entrada. Bueno, ahí ahora, acá le pasó el teléfono también porque están convocando al ministro de justicia también. Tiene los pantalones puestos y los huevos, que se presente Barcini. Acá le habla la reina del clan Rotela con orgullo. ¿Oye, el ministro de Barcini, el ministro de justicia? ¿Ustedes quieren pedir algo al ministro Barcini o quieren directamente que salga del ministro de justicia? No, que venga a dar la cara. El viceministro o Barcini, el ministro, que se presente acá. Solamente eso les pido. Con permiso. Bueno, ahí está entonces el pedido que están haciendo del viceministro o del ministro de justicia, Barcini. Entonces, es lo que están haciendo la convocatoria ahora los familiares. Entonces, estas personas. Vamos a seguir escuchando. A ver. Fue lo que creó todo el problema. Que venga, para que se le dé la prueba. Que es un estúpido. Que de balde se toma con la familia. Porque estamos muy tranquilos. Y ellos, demasiado tranquilos estamos. Vamos a ver un ratito la imagen de adentro que nos acaba de llegar. Bajamos un poquitito el audio de la señora. Ahí está. Fíjense. Sol. Esto sería en el tinglado. Ahora que nos están llegando también en la parte del tinglado. Y eso es el humo negro que estabas observando y que Leila nos estaba mostrando. Esto es justamente lo que veíamos. Ahora, por lo que vemos, no sé si está controlado o por lo menos no presenta características que apeligren. No sabemos si es de lo más actual, ¿verdad? Pero nos están llegando los videos. De hecho, que el WhatsApp está habilitado. Hablábamos recién con algunos de los internos, con Leila ahí. Y este es el reporte desde adentro. Exacto, el reporte desde adentro. Ya compartíamos los primeros videos. Ahora van llegando más de lo que está pasando. Los internos dicen que quieren entregar un video. Pero quieren hablar personalmente con los medios de comunicación. Y que el video contendría la imagen del policía Alex Cano, quien en principio se dijo que se fugó. Luego que supuestamente fue asesinado por miembros del clan Rotella en el interior de la cárcel. Y no se sabe qué fue lo que pasó. Finalmente, estos internos decían recién en esta videollamada de que ellos tienen pruebas de que él está con vida. Y que menciona incluso la fecha y todo más. Entonces, eso es lo que ellos quieren entregar. Pero no hay autorización. Claro, el punto es, por medios telemáticos fácilmente los medios de prensa podrían acceder a ese material. Ellos no quieren que sea de esa manera. Ellos insisten en que la prensa ingrese al Instituto Penal. Cosa que no podemos hacer sin autorización de los que corresponde. Finalmente, autoridades del penal, del Ministerio de Justicia, insisten en que ellos tienen esas pruebas. Y con esto, no sé si desmantelarían, no sé, una versión de la policía, del Ministerio de Justicia. Ellos quieren comprobar su versión de que este policía está con vida, ¿verdad? Exactamente. Hay familiares también que nos están escribiendo. Seguimos ahí con Leila. Sí. Leila, ¿van llegando más familiares o nos da la percepción de que de a poco va llegando más gente a ese punto? Sí, acá hay una importante cantidad de familiares. Hay una importante cantidad de presencia policial, agentes especiales también ya ahora. Y del otro lado también los familiares de otros reclusos, vecinos también acá en los alrededores. Los guardia cárceles que se están ubicando acá en primera fila también al otro lado de lo que es el portón de ingreso de la penitenciaría. Pero hasta el momento ninguna autoridad en sí de lo que sería Takumbu, el director, ver si es que podemos conversar con él también en referencia a lo que el reclamo que están haciendo los reclusos desde adentro. Pero ahora ellos hablan de un video donde se lo ve con vida a este agente policial, a este uniformado, Oliver Lescano. Entonces eso es lo que ellos quieren dar a conocer justamente haciendo un contraste con las declaraciones que daba el ministro Barchini semanas atrás. Entonces eso es lo que estamos abordando también, una respuesta de parte del director de la penitenciaría a ver cuál es la información, si es que hay una autorización o no también para que ingresen los medios de prensa o que se dé una comunicación de la mejor forma posible también. Leila, quería preguntarte si el humo sigue en ese lugar porque estamos recibiendo otros videos donde se ve un poco más intenso el fuego, pero de ser así también ya hubieran sido convocados bomberos, de la policía o de otras dependencias también para colaborar en ese lugar. ¿El humo al menos se percibe todavía o ya no? Y mira que para ver si es que sale, me voy a alejar un poquitito rolando, para ver si es que de lejos se puede ver y ahora ya no, ahora ya no, bomberos no hay, no fueron convocados hasta ahora los bomberos, sí los agentes de la FOPE, los agentes aquí tácticos también, teniendo en cuenta el tumulto, el movimiento, el barullo que se estaba escuchando desde adentro ya en los primeros minutos cuando nosotros llegábamos y nos ubicábamos aquí, escuchábamos el grito de jungla de parte de los reclusos, ya estaban aquí a un costado guardando a los familiares, ahora sí ya ellos estuvieron haciendo su convocatoria para ubicarse allí, donde los veíamos frente a lo que es el portón de ingreso de la penitenciaría. Les digo, bastante tenso está el ambiente a esta hora aquí frente a la penitenciaría, al menos, y entendemos que adentro también por lo que escuchábamos, por el reclamo que ellos hacían a través de una videollamada con sus familiares. Relatabas, Leila, vemos la imagen que nos relatabas y definitivamente bajó muchísimo la intensidad del humo negro que veíamos, al menos al iniciar, ¿verdad? Tarde de noticias, un poco antes entendemos que esto ya fue de alguna manera mermando, sin embargo, las medidas que se están tomando en inmediaciones empiezan a recrudecerse, no sabemos si esto finalmente, estos uniformados que vemos en pantalla ingresarán al penal o no, hasta el momento directivos del Instituto Penal tampoco, salieron a brindar declaraciones, Leila. Hasta el momento todavía no, y vamos a ver si es que finalmente se da la presencia también de alguna autoridad, tanto de la penitenciaría o del Ministerio de Justicia, como es el reclamo que estaban haciendo acá los familiares. Sí, podríamos intentar con el director de institutos penales, porque creo que el director de Tacumbú no, o con el director de Tacumbú también, el propio Barchini, para ver cuál es la situación y cuál es el dato que ellos tienen con relación a esto que se está dando. De hecho, que en el incidente pasado estuvo por allí el viceministro y charló con ellos, ellos pidieron que no ingrese la policía, creo que ahí hubo un poco de acuerdo, se tranquilizaron los ánimos y finalmente llegaron a un acuerdo. Claro, se dio una tregua que no duró mucho, porque ya estamos hablando de cuánto, una semana después prácticamente o menos, si hacemos los números, se presenta esta tensión de nuevo y seguimos recibiendo de hecho algunos reportes al WhatsApp que ven en pantalla, el 85625000, estas son imágenes, entendemos, de un poquito más temprano. Exacto, de lo que fue al comienzo. Sí, porque esta sensación ya, al menos la imagen en vivo de Leila no nos da, pero sí, elementos inflamables y lo que encontraban, empezaban a quemar, por lo general siempre son colchones o ese tipo de elementos que ayudan a iniciar el fuego como modo de manifestación, mientras obviamente los colegos de la prensa, entendemos que son familiares que están ahí apostadas en las rejas, en la entrada, incluso criaturas, que, bueno, forman parte de esta, entendemos como una medida de fuerza. Exacto, ellos generalmente se ponen allí para impedir el ingreso de la policía, eso es lo que siempre dicen. Ahora, habría que ver en qué va a terminar, ¿no?, y también saber una postura del Ministerio de Justicia, si qué es lo que saben, que si hubo un pedido, si va a haber un permiso, si están dadas las condiciones, todo eso necesitamos una respuesta, hasta ahora no la tenemos, pero vamos a estar esperando justamente y saber qué es lo que va a pasar, porque de alguna manera los internos están en pie de hierra. Claro, más de media hora que estamos con este trabajo, con el equipo ahí, Leyla, y en este lapso de tiempo ninguna respuesta. Hasta ahora no, ahora por lo menos ya estamos escuchando menos gritos desde adentro, como lo hubiera hace rato, ahora un poco más calmada la situación. Entiendo que ellos también de alguna manera están buscando organizarse para ver cómo es que pueden hacer también para dar a conocer este video. Le voy a consultar nuevamente, y se están molestando ellos porque los agentes de la FOPE se están movilizando hacia ya al lado del costado, de lo que es la penitenciaría. Sí, Leyla, ¿sabes qué? El dato que se tiene, mira, ahora viene a coincidir lo que dicen los internos recién en ese video que Oliver Lescano está con vida y fuera de la cárcel. Ahora, desde el Ministerio de Justicia también menciona que sobre la base de datos que ellos tienen, Oliver Lescano habría abandonado la cárcel de Tacumbú el 27 pasado. Eso es lo último que se tiene. Que definitivamente con esto tiende a confirmarse que el policía se fugó de Tacumbú y que no fue asesinado por ningún clan ni nada por el estilo. Pero esto ahora, Darío. Ahora, ahora. Que el 27 pasado se habría fugado de la cárcel de Tacumbú. Oliver Daniel Lescano y que eso da la presunción entonces de que está con vida y de alguna manera lo que hizo también que reaccionaba a los internos porque ellos decían nosotros tenemos datos de que él está con vida y acá no lo mataron. Y acá no pasó esto que de alguna manera al principio, ¿verdad? Trascendía. Sí. Esto es lo último, Leila, que de alguna manera empezaría a coincidir, en parte, ¿no? Con las menciones de los internos con los que hablabas hace un rato, ahora que ellos insistían. Él salió del penal, él está con vida y ahora esto confirma el Ministerio de Justicia. Sí, 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 te comento que acá, a ver, estamos escuchando nuevamente los gritos, estamos escuchando, no sabemos si algunas explosiones o algunos golpes también contra el botón que ustedes ven de fondo y están ellos solicitando la presencia ahora. La pregunta es también cómo ellos pudieron acceder a ese video, dónde se lo ve con vida. Si es que, por ejemplo, hablamos de una cámara de circuito cerrado, cómo es que finalmente ellos pudieron acceder a este video. Y ahora, bueno, estamos esperando a ver si es que sale algún vocero también de la penitenciaría porque se están dando momentos de mucha tensión entre los reclusos, entre los familiares de los reclusos aquí enfrente. Mucha gente también quiere saber lo que está pasando porque su familiar está adentro. Nos imaginamos también los familiares de este agente de policía, Oliver Lescano, pero hasta el momento nadie sale de parte de la penitenciaría o del ministerio a dar la cara y explicar lo que está ocurriendo con datos precisos para aclarar un poco también cuál es la situación. Exacto. Lo que se tiene es eso. Yo creo que con esta información que el Ministerio de Justicia está proporcionando, yo creo que va a, de alguna manera, desinflar todo esto para apaciguar los ánimos en Tacumbú. Ya es una información confirmada, no es una versión extraoficial, ya está confirmado eso, que se fugó el 27 de septiembre según las autoridades. Y este me dicen, este video fue hace un rato también. Claro. En la parte, me dice, este en el portón interno de la población divisa con la oficina de guardia y lo que estaban saliendo o lo que salen en ese video son del área médica. O sea, que ellos estaban hace rato cuando empezó el fuego allí, tuvieron que movilizarse también. Claro, porque ahí sí, mira. Sí, fue bastante intenso. Ahí ven cómo van, salen corriendo prácticamente ellos del área médica. En ese momento sí, las llamas tenían una altura bastante considerable, pero bueno, esto no pasó a mayores. Fíjate, el mismo ángulo. Diferentes ángulos. De la misma escena, que bueno, hasta el momento es lo que podemos decir, al menos no hay confirmación desde adentro, no hay personas heridas ni nada por el estilo, ahora al menos no han comunicado eso. Exacto. Definitivamente lo que ellos con esto buscaban es llamar también un poco la atención para poder dar su versión y mencionar esto que ya ahora el ministerio empieza a decir que el policía se fugó, ya no hay dudas de eso. Y que esa versión de que fue asesinado y descuartizado, supuestamente como dijeron, dentro de la cárcel por un clan, ya echaría por tierra ahora. Se va desintegrando esa versión ahora, el paradero del escano y otros detalles, seguramente también se tienen que ir aclarando. Claro, y ellos pues buscan también de alguna manera que esto se sepa, porque no les conviene a ellos, entre comillas, porque después se van a hacer verificaciones, requisas, incursiones, dicen que supuestamente hay un sector donde no se puede entrar, que se va a tener que verificar. Entonces toda esa situación genera alboroto interno también. Entonces por esa razón ellos querían desligarse de eso, deslindar responsabilidad del tema y dirían, no, Oliver Lescano está vivo y acá está la prueba de eso, solo que ahora justicia dice, sí, también nosotros manejamos información, no por los videos que tienen los internos, sino que por otro lado nosotros también tenemos datos de que el 27 de septiembre él se había jugado. Y ahí se contrastan ambas versiones y hay algunas que otras cosas en común que veremos, obviamente, y vamos a seguir indagando. Exacto, lo que queremos saber es cuáles son esos elementos, porque es fácil también decir, se fugó, pero tiene que haber una prueba, yo no sé por qué los que están allí adentro y dicen tener los elementos ya no divulgan. Saben bien que no es así, nomás que nos van a facilitar el ingreso, que de alguna manera no nos estarían cediendo. Entonces si es que tienen ese video de Oliver Lescano que envíen, ellos van a poner el WhatsApp que envíen y lo mostramos ahora. Entonces de alguna manera también... ¿Por qué? Porque decir, ¿ya pasaron cuántos? 27 se habría fugado, hacemos un número de 13, 14 días en donde se habría dado esta situación y en todo ese lapso de tiempo se hablaron de tantas versiones, ¿verdad? Exacto. Entonces si se tiene este material y pedimos justamente... Seguro que adentro están viendo, van a enviar para compartir también. Que nos compartan. Sí, nosotros seguimos a volver con Leila, vamos a estar ampliando todo lo que está pasando en Tacumbú, vamos a buscar también la versión de la gente del Ministerio de Justicia, estamos siguiendo todo lo que está pasando, tarde movida ahí en la zona de Tacumbú.